¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, a ellos le echaron uno, por ahí no supimos aprovechar esos espacios que nos dejaron de contra, pero bueno, contento porque se pudo ganar igual y ahora a seguir trabajando, ¿no? Toto, ¿sacaste un gol de la galera? Sí, la verdad que sí. Bueno, nunca le pego al arco, hoy se me dio por pegarle y bueno, después entró ahí solo.